¿Saben Ciudadanos y PSOE lo que han pactado? Esta es la pregunta en el día en el que los militantes del PSOE están votando precisamente sobre ese pacto. Y es una pregunta que se nos plantea cuando uno escucha, en sus múltiples apariciones en los medios, a los representantes de los dos partidos. Dice Ciudadanos, por ejemplo, que el pacto no contempla la derogación de la reforma laboral. Dice el PSOE, insistentemente Pedro Sánchez, que el pacto sí contempla la derogación de la reforma laboral. Pero es que hay más. Hoy durante todo el día en las webs de los dos partidos aparecían dos versiones diferentes del pacto, con diferencias precisamente en el tema laboral. Hoy también Carma Chacón ha dicho que el pacto incluye un referéndum en Cataluña después de la reforma de la Constitución. Y por mucho que nos leamos las 66 páginas del acuerdo, esto no aparece en ningún sitio. Es más, el tema catalán se liquida en una línea y media, las mismas prácticamente con las que se liquida un tema tan polémico como la supresión de las diputaciones, porque el PSOE lo podrá vender como quiera o interpretar como quiera, pero el texto dice supresión de las diputaciones. Y ya no es solo un problema de interpretación de algunos de los aspectos del acuerdo. Uno de sus firmantes, Albert Rivera, dice que si la investidura de Sánchez no sale, que se pone a negociar otro pacto con Mariano Rajoy, porque debe poder pactar una cosa y la contraria. Dice que el pacto con el PSOE lo podrían suscribir los votantes del PP y que el que pueda firmar con el PP lo podrían suscribir los votantes del PSOE. Y se queda tan ancho. Claro que nada debería extrañarnos de Albert Rivera después de que esta mañana le ha confesado a Susana Griso que es igual que gobierne Rajoy o que gobierne Sánchez. Bueno, igual, igual no es. O yo quiero pensar que no es igual. Hay políticas de izquierdas y políticas de derechas, todas legítimas, pero diferentes. Pero quiere convencernos de que estar en los dos lados es hacer política. Y lo que es, es intentar sacar el máximo provecho del peor resultado electoral. Nunca 40 diputados fueron tan rentables. Y en su estrategia ha arrastrado a Pedro Sánchez, que pudo quedarse en la oposición, pero seguir haciendo políticas de izquierdas y ahora puede que se quede en la oposición, pero habiendo puesto su firma en un pacto que recoge políticas de derechas. Ángeles Barceló.